Continúa nuestra charla con los nuevos anticoagulantes. Al lado izquierdo están todos los anticoagulantes orales, nuevos, recientes, tanto en fase 2, fase 3 de investigación clínica y ya medicamentos disponibles y aprobados para la terapia anticoagulante. Tenemos aquí el Rivaroxaban, el Apixaban como inhibidores directos del factor 10, el Davigatran como inhibidor directo del factor 2A. El primero que salió fue el Simelagatran, sin embargo este fue retirado del mercado por efecto hepatotóxico. Hay otros como el LY519717, el YM150. Estos son los nombres iniciales que se le dan en estudios preclínicos y clínicos iniciales para antes de que salga al mercado cada uno de ellos. Recordemos los tres, Rivaroxaban, Apixaban y Davigatran, ya están en el mercado disponibles para ciertas indicaciones que vamos a ver más adelante. Al lado derecho están los parenterales, el Tifagovic, Tifacovic, como son inhibidores del factor 7, el DODOTRECOGIN-ALFA-APC, son inhibidores del factor 5 y 8 activado. Está el FONDA-PARINOX y el HIDRA-PARINOX, sobre todo el FONDA-PARINOX, que es un inhibidor indirecto a través de la antitrombina 3 del factor 10. Y existen otros como el OTAC-MIXABAN, que vienen en camino, el DX9065A, que también vienen en camino. Entonces están los orales y los parenterales. Inhibidores del factor 10 activado. Probablemente el factor 10 activado, pues, es el mejor blanco que la trombina. Menores funciones que la trombina fuera la coagulación. La trombina tiene otros efectos en la parte de inflamación, en la parte de anticoagulación. Mayor ventaja terapéutica in vitro. Inhibidores de la trombina pueden generar efectos de rebote. Y mejor selectividad para el factor 10. Está el FONDA-PARINOX. La heparina va a preso molecular menos selectivo y la heparina fraccionada mucho menos selectivo. Entonces, precisamente vamos a hablar de los inhibidores indirectos inicialmente. Del factor 10A también hay inhibidores directos, pero inicialmente inhibidores indirectos. Está el FONDA-PARINOX. Esta es la estructura. Es un pentasacárido. Es de síntesis química total. Una sola entidad química ante alta selectividad. No reacciona con contaminación con patógenos. Y aislado, muestro esta diapositiva del cardiovascular drug review del año 1997. El mecanismo de acción, precisamente en la unión a la antitrombina, como lo vemos aquí al lado izquierdo. Se une el FONDA-PARINOX a la antitrombina y permite que la unión al factor 10A sea muchísimo mayor. Esto es de New England Journal of Medicine del Dr. Turpi de 2001, donde nos presenta cómo es el mecanismo de acción del FONDA-PARINOX. Es un mecanismo de acción muy, muy específico. Es un inhibidor indirecto. Y miremos cómo aparece toda la eficacia versus enoxaparina, en trombosis venosa profunda. Y adicionalmente, otros estudios nos muestran en síndrome coronario agudo como un medicamento que es de indicación 1A en cada una de estas entidades. Y miremos cómo toda la posibilidad de reducción del FONDA-PARINOX. Esto aparece en archivos de medicina interna del 2002. Y la ventaja del FONDA-PARINOX es que permite una dosis al día 2.5, 5 o 7.5 miligramos, dependiendo el peso del paciente, por vía subcutánea. Y esto permite la anticoagulación plena. Desde el punto de vista farmaco-económico, pues es mucho más ventajoso. Sin embargo, pues en nuestro país no está en el plano obligatorio de salud. Y obviamente, esto dificulta su utilización respecto a las heparinas de bajo peso molecular. Pero definitivamente sería muchísimo más económico porque es una sola dosis al día. Tampoco requiere monitorización. Un efecto predecible, menor riesgo de sangrado, pero tiene un problema. También puede producir trombocitopenia inducida por heparina. Nosotros hemos tenido varios casos. A pesar de que la literatura nos menciona que es una alternativa para el síndrome HIT, desafortunadamente nuestros pacientes han tenido HIT por fondapaninox, desafortunadamente. Las indicaciones muy similares a las heparinas de bajo peso molecular, como vemos acá. Ahora, la pregunta es, ¿necesitamos nuevos anticoagulantes? Pues hay limitaciones definitivamente en las heparinas de bajo peso molecular, administración parenteral, difícil en el entorno ambulatorio, profilaxia en cirugía ortopédica que va de 28 a 35 días y posibilidad de trombocitopenias, sangrado. Si el paciente es alérgico, pues es muchísimo más difícil anticoagular a estos pacientes. Ahora, las limitaciones de tratamiento con inhibidores de la vitamina K, como adínicos. Pues miremos en la parte inferior, solo del 60 al 70% del tiempo en rango de anticoagulación se ha mantenido a pesar del control riguroso. Respuesta impredecible. El intervalo terapéutico es muy limitado, de 2 a 3, es decir, tiene un estrecho margen terapéutico, requiere monitorización rutinaria de la coagulación, lentitud en la iniciación y la finalización de la acción. En la anterior video veíamos que uno mide un INR 2, perdón, 3 a 4 días después del inicio, y es necesario suspender el medicamento 5 días antes para llevar al paciente a una cirugía. Ajustes frecuentes de la dosis, todos los hemos vivido en la práctica clínica donde tenemos pacientes con dosis demasiado extrañas, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen lunes, miércoles y viernes tableta, una tableta, el jueves un cuarto, el viernes tres cuartos de tableta, el sábado no toma y el domingo media. Entonces, son dosis muy, muy difíciles y probablemente el paciente difícil de ajustar. Diversas interacciones entre fármacos y alimentos.